Música Pocos recuerdan el origen de José María Mikulás, el primer asesino serial de Guatemala. Un personaje que recorrió las calles de la ciudad capital hace más de 70 años. Mikulás aterrorizó a Guatemala con crímenes que para ese momento eran impensables. En sus primeros años de adolescencia, las tendencias violentas de Mikulás comenzaron a manifestarse y junto a su primo, Mariano Macú, empezó a cometer delitos de robo. Con el tiempo, empezaron a abusar sexualmente de sus víctimas, las cuales estrangulaban hasta su muerte. Entre enero y junio de 1946, asesinaron a 15 niños y adolescentes. Solamente cuatro niños sobrevivieron a sus ataques. Las terribles acciones de los asesinos llegaron a detenerse luego de ser capturados en junio de 1946, cuando una anciana los reconoció por las descripciones físicas de las autoridades. El juicio fue tan largo que se decidió crear la ley Mikulás, la cual acorta el proceso jurídico para crímenes de este nivel. El 18 de junio de 1946, Mikulás fue condenado a muerte y un mes después fue llevado al cementerio general para ser fusilado frente a una multitud de guatemaltecos. Al punto que luego de ser ejecutado, la Universidad de San Carlos pidió que decapitaran al criminal para examinar su cráneo. Pero, al igual que los estudios realizados antes de su muerte, no se identificó ninguna enfermedad psicológica, por lo que la razón de trato de los crímenes de Mikulás es un misterio acompañado de maldad.